Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas, ni olvido. El farolito de la calle en que nací, fue el centinela de mis promesas de amor, bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi bebé tan luminosa como un sol. Ay, que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer. Oigo la queja de un bandoneón, dentro de mi pecho pide riendo el corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, donde en mi vida la terminaré. Conmigo en mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas, ni olvido. Se dice de mí, se dice de mí, se dice que soy fiera, que camino a lo más nevo, que soy chueca y que me muevo con un aire, compadrón, que parezco le guisamos. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo, o si fui, se dicen. Muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Si fea soy, pongámosle, ¿qué de eso aún? No me enteré. En el amor, yo solo sé, que a más de un gil, dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar, y murmurar, y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer, me la envidió, y no dirán que me engrupí, porque modesta siempre fui. Yo soy así. ¿Quién fue el raro bicho, que te ha dicho Chepebete, que pasó el tiempo del filulete, por más que ronquen los merengues y las congas, siempre fue el tiempo para mi longa. Vos, deja nomás, que algún chabón chamulle al cohete, y sacudile tu filulete, que este arabesco que en el alma la milonga nos bordó, es el compás criollo y se acabó. Por una cabeza de un noble potrillo, que justo en la raza afloja al llegar, y que al regresar, parece decir, no olvides hermano, no sabes, no hay que jugar. Por una cabeza, metejón de un día, de aquella coqueta y risueña mujer, que al jurar su riendo del amor que va a mi tierno, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, todas las locuras, su boca se besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, por una cabeza, que no me olvida, que no me importa perderme, mil veces la vida, para que vivir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!